Chak, 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 chak Tengo una luz ni la miras Y cuando la ves me la apagas Estás vacío, dormido y aburrido Debajo tuyo los miro y me río Puede ser el fin o la mitad Y por esta vez no voy a hablar Si no quieres nada, de nada, conmigo Me estás salvando, que mente y compasivo Nunca, pero nunca Con vos nunca pude ser sol Controla el amor, se te escapó Uh, 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 uh Otro ya pasó y me enredó Si no quieres nada, de nada, conmigo Me estás salvando, que mente y compasivo Nunca, pero nunca Como nunca pude ser yo Nunca, pero nunca Y encima nunca supe quién soy Nunca, pero nunca Pero desde nunca supe quién soy Tengo una luz, ni la mirás Y la apagás